Sí, ya sé, es que no lo hice serio ya. Barreras, no te estés viendo. Hola, esto es En Corto con Paulina Solís. Barreras, neta, te estás pasando. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Nada, Dora. ¿Cuál es tu género musical favorito? Reggaetón. ¿Cuál es tu canción favorita? Tiki de Maluma. A la pista, chica. Empezamos derecha e izquierda. Tiki, tiki. No, es que no, otra vez. Es que empezamos más, o no, un poquito más adelante. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi. ¿Tu hobby favorito? Escuchar música. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita de Blacklist. ¿Ya? Pablo Escobar. Pablo Escobar también. Pero bueno. Gracias.